Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el ex campeón austriaco Niki Lauda, porque como sabemos, como dice el título de esta noticia Niki Lauda podría dejar su puesto en Mercedes en 2020. El director no ejecutivo del equipo alemán termina su contrato con esta estructura dentro de tres temporadas más y bueno, como sabemos, como yo ya les dije, el contrato de Lauda con Mercedes finaliza en 2020 fecha en la que podría poner fin a su implicación con el equipo alemán y a su presencia en el mundo de la máxima categoría y bueno, y también y estas declaraciones llegan después de que Lauda anunciara que dejará su puesto como comentarista en la cadena de televisión alemana RTL y bueno, el tricampeón podría tener más tiempo para su familia compuesto de su mujer y dos hijos, los fines de semana no estaría con la Fórmula 1 así Lauda afirma que este no sería uno de sus motivos principales por lo que dejaría su puesto en Mercedes y bueno, con esto me despido, adiós camifuera, chao